Hoy queremos desde Quibdó, desde Chocó, ratificar el compromiso que tiene el gobierno del presidente Iván Duque de mantener siempre las puertas abiertas a la ruta de la legalidad. La ruta de la legalidad es el camino para aquellos miembros de los grupos armados ilegales, organizados, aquellos grupos como el ELN y especialmente en este caso el Clan del Golfo, para que los miembros, especialmente las estructuras de base, tengan la oportunidad dentro de la legalidad. El año pasado, en el 2020, se expió el decreto 965 que facilita ese proceso, una ruta a la legalidad. Y quienes así lo determinen deben desistir de su actividad criminal y de forma inmediata colaborar con la justicia, con la fuerza pública, para lograr salirse de esas organizaciones y vamos a trabajar para desmantelarlas a ellas, pero darles una oportunidad a aquellos que son miembros de esas estructuras criminales en la legalidad y una oportunidad especial. Esta es una ruta de regreso a la legalidad y en donde en Colombia tenemos un desafío ineludible de lograr volver a esa cultura de la legalidad, especialmente aquí en Chocó y especialmente con los jóvenes de Chocó. Por eso, en la Comisión Segunda, hace un mes y medio, se estableció que íbamos a crear un programa especial determinado, Chocó Joven, del lado de la legalidad, para buscar que en la ciudad de Quibdó, pero especialmente en el departamento, todos aquellos que se pertenecen a estructuras de grupos armados ilegales entraran a la ruta de la legalidad. Se abrieron entonces así las puertas a los procesos de desmovilización y sometimiento dependiendo de este grupo ilegal y se demuestra que es una ruta de la legalidad que funciona. Queremos hoy anunciarle al país que especialmente después de la operación OSIRIS, operación de la Fuerza Pública Unida e Integrada, que dio con la captura de alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo, se inicia así el fin del Clan del Golfo. Y por lo tanto, las operaciones militares y de policía para acabar con los reductos del Clan del Golfo continuarán en todo el país, incluyendo Chocó, incluyendo las diferentes zonas en donde han venido teniendo confrontaciones con el ELN, como en el caso del medio Baudó y el Alto Baudó, en donde han generado desafortunadamente desplazamientos forzados, en donde han buscado asesinar a líderes sociales y desarrollar su actividad de narcotráfico. Y esa confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN es de lo que más ha afectado la tranquilidad de todos los chocuanos en el último año y medio. Por eso, las dos operaciones realizadas, la captura de Otoniel, que desestabiliza e inicia el fin del Clan del Golfo, como también la neutralización de alias Fabián, con el Frente de Guerra Occidental, que pretendía no solo expandirse hacia el sur del país, sino crear el Frente de Guerra Oriental, el Frente de Guerra Central en el país, también son triunfos importantes de la política de seguridad. Sin embargo, somos conscientes de que vamos a seguir con operaciones contundentes y le ofrecemos la oportunidad a quienes aún hacen parte de esas estructuras, especialmente los de la base, aquellos que fueron reclutados de forma ilegal, aquellos que aún tienen posibilidades de no pertenecer a ella, de entrar a esta ruta de la legalidad. Estos miembros pueden presentarse ante cualquier instalación militar o policial e iniciar ese proceso de la ruta de la legalidad. Muchas veces ellos se vincularon porque eran coaccionados, muchas veces son vinculados para pagarles y en esta zona, por ejemplo, ahora que estuvimos hablando con un grupo de ellos, les pagan un millón de pesos. Hoy le informamos a Colombia que debido a la presión de las operaciones militares en esta zona contra los reductos del Clan del Golfo, en la semana anterior se inició la ruta de la legalidad con 16 miembros de las estructuras del Clan del Golfo en este departamento. Ocho que desde hace una semana se vincularon a esa ruta de la legalidad debido a las presiones operacionales y al trabajo que ha hecho en especial aquí en el departamento la Fuerza de Tarea Conjunta, que ha logrado desmantelar las estructuras y que ellos comiencen a pasar esta ruta de la legalidad y del sometimiento. Esos ocho miembros de esas estructuras inician la ruta de la legalidad con el Ministerio de Defensa e iniciarán con beneficios jurídicos, beneficios económicos, beneficios sociales y su familia podrá ser vinculada. Por eso esos ocho miembros iniciaron hace un par de días, una semana aproximadamente, esa ruta de la legalidad. Esta mañana otros ocho miembros del Clan del Golfo que acaban de llegar aquí se encuentran en la sanidad de esta instalación militar para un total de 16 miembros del Clan del Golfo que inician este proceso de sometimiento y ruta de la legalidad. En total en este año, debido a esa tarea, tenemos 71 miembros del Clan del Golfo, 15 cabecillas que han entrado a esta ruta de la legalidad, lo mismo que 64 del ELN, 12 de ellos cabecillas, para un total de 135 miembros de estas estructuras criminales que entraron en la ruta de la legalidad. Queremos entonces señalar así, que adquirimos un compromiso, señora representante, alcalde, gobernador, en esa comisión segunda del Senado de la República y con la instrucción del presidente de la República de siempre, avanzar con la política de seguridad, mantener la ofensiva y las operaciones militares y contundentes porque vamos a neutralizar tanto al ELN como el Clan del Golfo, los mayores enemigos del Chocó. Pero también para aquellos que quieran estar en la ruta de la legalidad, que tengan una oportunidad de avanzar en esa legalidad, que especialmente les mandamos un mensaje desde aquí, desde Quibdó, en Chocó, a aquellos que están en esas estructuras, como lo hicimos en un sobrevuelo aéreo con la directora del ICBF y adicionalmente con los miembros de la Fuerza Aérea y de nuestro Ejército Nacional. Como lo hicimos esta mañana en un recorrido aéreo en el municipio de Alto Baudó, a 15 kilómetros de pie de Pató, su cabecera municipal, una zona donde hay hoy confrontaciones y operaciones, confrontaciones primero entre el ELN y el Clan del Golfo, donde se concentra un grupo importante de integrantes de estos grupos criminales para hacer una distribución de un mensaje. Más de 1.500 volantes fueron distribuidos para decirle a los miembros de estos grupos que se desmovilicen o se sometan. Que sepan ellos claramente que las operaciones militares y con la Policía Nacional continúan para neutralizarlas. Que así como capturamos a Otoniel, no hay un rincón de la patria donde se puedan esconder, donde no va a llegar la Fuerza Pública, los soldados y policías de Colombia para capturarlos y llevarlos a la justicia. Por eso, si entran a la ruta de la legalidad, tendrán una oportunidad para ellos y sus familias. Llega Navidad. oportunidad y tiempo muy importante para estar en familia. Este programa está abierto para aquellos que con su familia, con su familia, escúchelo bien, puedan venir, presentarse individualmente, colaborar con la justicia, tener beneficios jurídicos, beneficios sociales y beneficios económicos por los próximos siete años. Sea así entonces, esta es la oportunidad para ratificar que la política de seguridad del presidente Duque y en las fuerzas militares y de policía tenemos la contundencia para tener operaciones militares y neutralizarla, pero también tiene el gobierno la mano extendida para los que quieran tener y pertenecer a la legalidad, para que no arriesguen más sus vidas, para que no pongan en riesgo la vida de sus propias familias y para que el lado de la legalidad puedan avanzar con la sociedad colombiana, una democracia que los va a proteger si permanecen del lado de la legalidad.